Mi trabajo es enseñar la ciencia social. En este momento, los estudiantes están trabajando juntos en la escuela de Usaquén. Esta es una institución educacional de Bogotá. Una vez probé las líneas para ver quién está en la clase o quién está en la clase. Procedo a dar un trabajo de explicación para los estudiantes. En este momento, los estudiantes están trabajando en grupos. Yo siempre traigo mi laptop a la clase porque recordo todos los grados de los estudiantes. También tengo presentaciones y videos que son necesarios para enseñar y aprender. También traigo materiales de enseñanza como ejercicio de print y otros materiales de librería. Estos son utilizados para el desarrollo de la clase en el trabajo de la clase. Estos son utilizados para la clase en la clase. Luego, los estudiantes de la clase en la clase. Estos son los estudiantes de la clase en 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 la clase. Estos son los estudiantes de la clase en la clase en la clase en la clase en la clase. Estos son los alumnos de la clase en la clase en la clase en la clase. Estos son aparesychías. Estos nos acompañaron una serie de 연습es de conocimiento con conceptos para la clase en la clase, presenceos, comparan la clase, Wahrnecer, y colaboran con pacientes con conceptos y factos que has vencido. Estos son los estudiantes. En este caso específicamente de este, Ahora estamos hablando sobre cómo la transformación agrícola y urbana lede a la revolución industrial. Después de la socialización, hicimos una asesión cualitativa del team work. Generalmente, los grupos no han terminado la tasa, pero el profesor tomó la oportunidad de ver el proceso de aprendizaje y de los grupos de aprendizaje con lo que piensan y han entendido sobre el tema. En este momento, estoy entrando en la sala de trabajadores. Ella es la profesora Patricia Arevalo. Ella aprende 4º y ahora mismo está enseñando inglés. Finalmente, nos encontramos el profesor David Gómez. Él enseñó sports. Estoy diciendo hola y estoy preguntándolo cómo va con sus estudios hoy. Como pueden ver, mi trabajo no relaciona con ningún contexto de negocio, sino con el campo de educación. Mi trabajo es esencial para nuestra sociedad. ¡Viva el profesor YouTube! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.